Saludos de la Unión 82 ¡Vaya qué sabor! El burco de cumbia, a bailar los negros El burco de cumbia, a bailar los blancos El burco de cumbia, a bailar los pobres El burco de cumbia, a bailar los ricos El maestro Pepe Gómez Es Unión 82 Para México, Centro Sudamérica El burco de cumbia, a bailar los negros El burco de cumbia, a bailar los blancos El burco de cumbia, a bailar los pobres El burco de cumbia, a bailar los ricos El burco de cumbia, a bailar los negros 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 El burco de cumbia, a bailar los ricos Para México, Centro, Sudamérica y la Unión Americana Embulco de cumbia, a bailar los negros Embulco de cumbia, a bailar los blancos Embulco de cumbia, a bailar los pobres Embulco de cumbia, a bailar los ricos Embulco de cumbia, a bailar los negros